Bueno, vamos a dar inicio a la presentación de Ameyali Juárez. Ella el día de hoy nos va a compartir sobre las parteras como agentes de cambio dentro del sistema público. Ella también es mexicana. Ameyali, ¿podrías conectar tu cámara para que todas puedan darte un saludito? No sé si nos estás escuchando. Hola, buenas tardes. Hola, Ameyali. Ahí está, listo. Ahí está, conectamos cámara, muy bien. Bien, pues voy a presentar a Ameyali Juárez. Ella comenzó su formación como partera profesional en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Además, contribuye en la inserción de la partería profesional a una unidad de salud pública desde que inició su servicio social, en donde antes había incidencia de la partería profesional en las unidades. En esta, no, no había, ¿no? La presencia de parteras profesionales, las cuales brindarán una atención gratuita a las mujeres con mayor rezago social. Actualmente, ella vive en La Paz, Chiapa. Está trabajando como supervisora clínica de los centros de salud en la casa materna del municipio de Ángel Albino Cozo. Ameyali, ¿hay algo más que deseas agregar? ¿Quieres saludar a todos los que están presentes aquí el día de hoy para representación? Sí, agradecer que están compartiendo pues este espacio conmigo, espero, y nuestra experiencia, hay muchos que nos acompañan de la Ciudad de México, de Chiapas, y que pues son colegas míos, entonces esperemos y esta presentación sea muy enriquecedora y que podamos transmitir la experiencia que hemos vivido y que seguimos viviendo en este trayecto de la partería en los sistemas públicos. Gracias. Muchas gracias, Ameyali. Sí, muchas gracias igual por tener este espacio y el tiempo para poder compartir con nosotros. Lo importante que es saber cómo parteras el cambio que podemos hacer en el sistema público también. Muchas gracias. Bueno, voy a dar pase al siguiente slide. Si te sientes cómoda, puedes dejar la cámara. Si no, igual la puedes cerrar y para que esté toda la pantalla ahí, como te sientes, ¿verdad? Sí. Gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar. Pues aquí nosotros las parteras pues tenemos la habilidad, se ha comprobado, hemos tenido esta grandiosa experiencia de que tenemos las habilidades para ser líderes y abogadas por el resto de los derechos sexuales de las mujeres. y nosotros nos insertamos al sistema de salud público en el 2016 con seis pasantes de partería profesional y dos parteras profesionales con licencia que estaban acompañando el entrenamiento de estos pasantes. Y la casa materna de Jaltenango en el estado de Chiapas es la única que está funcionando con personal de partería profesional, personal médico, especialistas en ginecología y pasantes en formación en competencias de partería. Hay alguna otra casa materna, pero esta casa materna pues solamente tiene parteras tradicionales y una médico que respalda como sus actividades, pero un equipo en conjunto solamente en esta casa materna que está en Jaltenango. Próxima diapositiva, ¿puede estar, Marcela? Sí, sí, por favor. Y también pues trabajar desde una posición pues no privilegiada dentro del sistema médico hegemónico es una realidad en la cual nos hemos enfrentado durante estos seis años cuando nos hemos integrado al sistema público. El personal de partería brindaba atención obstétrica en conjunto con los médicos del sistema público porque pues ellos eran los que estaban pues contratados por el sistema. Nosotros llegamos como un apoyo, entonces pues simplemente éramos eso en ese entonces. Y desde agosto del 2019 la casa materna está brindando servicios a las mujeres por personal de partería profesional. Y también tenemos parteras tradicionales que acuden a casa materna a realizar sus intervenciones. Llevan a las mujeres a que sean atendidas ahí su parto. Ellas brindan acompañamiento durante el trabajo de parto y del parto. Y también hay mujeres que van a buscar a las parteras adicionales a casa materna solo para que les realicen sus intervenciones, ya sea que las suben, que les acomoden a su bebé, que las revisen y algunas otras mujeres que están en edad reproductiva que les suben su matriz o las calienten, ¿no? Y es algo bonito porque no solamente van a recibir atención de la partería profesional, sino solamente de la partería tradicional. Y ellas te dicen como yo solamente vengo a ver a la partera, ¿no? Tradicional. También en casa materna se ofrecen los servicios de atención de urgencias obstétricas. Tenemos valoraciones obstétricas de primera y única vez, que son mujeres que solamente las vemos esa valoración. La valoración del trabajo de parto, la atención del parto, dependiendo de cómo la mujer lo desee. También tenemos métodos de planificación familiar. También damos orientación sobre la interrupción legal del embarazo. Y también realizamos referencias a segundos niveles de atención, si es que las mujeres lo ameritan y presentan alguna patología referente al embarazo. Y creemos que es dentro de estos espacios donde podemos hacer realidad una atención de calidad para las mujeres más vulnerables y buscar la equidad en el parto para todas. En la zona donde nosotros nos encontramos es parte de cercanía de la frontera. Entonces tenemos mujeres de Centroamérica que emigran, que no tienen papeles, no tienen ninguna seguridad social. Entonces nosotros pues somos ese personal que brinda esta abogacía para que estas mujeres puedan vivir un parto respetuoso y en las mejores condiciones, seguro, porque también no nada más es brindar un parto como bonito y amigable, sino que también sea seguro para estas mujeres. Y las actividades realizadas por el profesional de partería en el 2016, pues no eran registradas porque como les comento, no éramos tomadas en cuenta en el sistema de salud. Y muchas de nuestras actividades no se reflejaban en el expediente clínico. Aunque las dos parteras que estaban acompañando el entrenamiento de la partera profesional en esto con los pasantes, pues ellas tenían licencia para poder realizar sus actividades, pero pues aún así no era como una cuestión tan válida que se pusieran en el expediente clínico porque no era permitido por el sistema. Y actualmente en casa materna, el equipo de partería, pues somos los principales proveedores. Eso es uno de nuestros logros. Y se ha logrado que quienes tenemos licencia sea válida ante el sistema de salud y sean reconocidas nuestras actividades a nivel estatal. Nosotros reportamos todas nuestras actividades y esto pues se va a la base de datos a nivel nacional referente a las actividades de partería profesional. Y pues seguimos en la lucha por el reconocimiento de la partería profesional en México en el sistema público. Una de las asociaciones que está constantemente en la lucha es la de la partería profesional. Pues es una de nuestras organizaciones aquí en México más fuertes, que es quien aboga y gestiona los espacios para que en el sistema de salud se incluya la partería profesional. Se habrán códigos o plazas para que seamos más el personal que esté insertado al sistema de salud público. Y no solamente como un apoyo. Bueno, y aquí desde que comenzó el proyecto en el centro de maternidad, las prácticas de atención de parto en las instalaciones donde trabajamos han sufrido cambios. Nosotros nos entregaron la casa materna y pues era un lugar con un ambiente muy hospitalario. Entonces este espacio se ha modificado, se han puesto pues más colores, las sábanas son de diferentes colores, no son blancas, también se les pusieron colores a las paredes. Tenemos amarillo, tenemos morado, para quitar esta parte médica y hacerlo más amigable hacia las mujeres. Y también en casa materna les brindamos atención pues a cualquier mujer que lo solicite. Las mujeres embarazadas más vulnerables pues son las migrantes, que muchas de ellas vienen de Centroamérica. Se les ofrecen apoyos sociales por parte de la Organización de Compañeros en Salud. Les apoyamos con estudios de laboratorio, ultrasonidos formales, apoyo de alimentación durante la espera del trabajo de parto. También se hizo una posada o un hospedaje para que ellas pudieran esperar su parto sin que tuvieran que regresar a sus casas porque las distancias acá pues son muy largas, entonces algunas mujeres tienen que tomar senderos, no hay ni siquiera carreteras, o sea son caminos muy complejos y pues embarazadas. Entonces preferimos que bajen a esperar su parto. Tienen este espacio donde pueden quedarse con su esposo o con un acompañante para esperar su parto y que no tengan que estar viajando y que llegue a haber un, pues sí, algún incidente afuera de esta casa materna. Y bueno, también actualmente en casa materna se ofrecen servicios por 11 pasantes de partería profesional, dos pasantes de medicina, tenemos a seis profesionales en partería con licencia y un médico con competencias en partería que son quienes acompañan el aprendizaje de la partería profesional. La dinámica de trabajo en casa materna y otros profesionales de la salud como los médicos generales y la ginecóloga que está acompañándonos, trabajan, trabajamos en colaboración para, en situaciones complejas en las cuales las mujeres pues tengan alguna situación de riesgo, entonces trabajamos en conjunto. También es considerada casa materna pues un espacio de enseñanza para fomentar y fortalecer la partería profesional y también estos espacios son muy dinámicos como lo comentaba, en los cuales pues aquí podemos ver a esta mujer que está recibiendo psicoprofilaxis por su esposo, ella está ocupando una cama, estas camas, estos espacios como son pequeños necesitamos hacerlos muy dinámicos, se puede dar consultas, damos atención de parto, si ellas desean un parto acostadas pueden estar ahí y posteriormente hacemos también el acompañamiento con ellas. También en el 2018 se empezaron a contabilizar las actividades de partería profesional y su impacto en el cuidado de las mujeres embarazadas. En el 2018 tenemos que en el hospital se atendieron 459 partos y en casa materna tuvimos 131 partos. Actualmente el año pasado cerramos el 2020 con atención de parto en el hospital 132 y en casa materna tuvimos 454 partos. La proporción de partos en los que las mujeres embarazadas tienen la posibilidad de tener acompañamiento en su elección durante el trabajo de parto ha aumentado en un 70%. Hemos observado que a través de los años conforme hemos estado trabajando la parte de la partería profesional en este espacio que nos brindaron que es la casa materna y el hospital, pues sí se ha visto mucho el impacto en que los números han cambiado considerablemente. También en las consultas obstétricas en el 2018 en el hospital se proporcionaron 566. En comparación a las 212 consultas en casa materna y en el 2020 en el hospital se atendieron, se dieron 15, no, perdón, 18 consultas y en casa materna se dieron 1,777 consultas. Y la proporción de partos en lo que las mujeres embarazadas tienen la posibilidad de elegir su posición ha aumentado un 62%. Antes de que se insertara la partería profesional al hospital, pues realmente solamente se brindaba la atención del parto en mitotomía o posición médica. Entonces, el trabajar con los profesionales también de la salud, los médicos, hemos logrado que las mujeres atiendan el parto como ellas desean y tenemos que en el 2018 también se les brindó, se inició la psicoprofilaxis a estas mujeres cuando nosotros nos insertamos el sistema y en agosto del 2018 el 62% de las mujeres que se atendieron se les brindó psicoprofilaxis y cerramos el 2020 con un 96.5% de las mujeres que fueron atendidas y se les dio psicoprofilaxis. Solamente quiero comentarles algunas otras estadísticas que tenemos, otros indicadores. En el pensamiento tardío de cordón, en el 2018 teníamos que se lograron 78.2% y en el 2020 hemos logrado un 91.2%. También se han disminuido las episiotomías considerablemente. En el 2016 tuvimos un 22.3% de las mujeres se les realizó episiotomía y en el 2020 2.2% se les realizaron episiotomías. Y esta cantidad fueron actividades realizadas por algunos médicos porque nosotros también en algunos espacios del mes tenemos que cerrar casa materna por cuestiones de que el personal no labora, pero algunas otras también fueron por circunstancias médicas o de salud o de bienestar para el binomio. También el contacto inmediato de piel con piel. En el nacimiento, en el 2016 tuvimos un 71.6% y en el 2020 el 93.3% de los partos tuvieron un contacto piel con piel. Las mujeres también tuvieron la posición para elegir su parto. En el 2016 solamente se les permitió al 19.8% y en el 2020 al 83.3% de las mujeres. El demás porcentaje pues cae en que mujeres llegan en trabajo de parto en fase exclusiva y ya no tenemos como este diálogo para poder planear cómo quieren tener su parto. Entonces también o algunas otras no se les logra dar este seguimiento o no se les puede dar la consulta de primera vez por circunstancias fuera de nosotros. También hemos disminuido la colocación de accesos venosos no justificados. En el 2018 tuvimos un porcentaje de 54.2% y en el 2020 solamente un 2.8% y se favoreció la dieta a las mujeres durante el trabajo de parto en el 2018 solamente al 67.8%. Antes se les colocaba, se les canalizaba y no se les permitía tomar ningún otro líquido y en el 2020 al 98% de las mujeres se les favoreció la dieta. Eso sería todo por la presentación. Y podemos continuar, Marcela, con la ronda de preguntas. Gracias a Mejane. Bueno, yo creo que vamos a hacer la parte de las preguntas y justo tengo aquí una pregunta de Julia Amejane. No sé si tú también la logras ver, pero te la voy a leer. Dice, quisiera saber si la coordinación está a cargo de obstétricas y cómo resuelven si deben derivar por alguna complicación. Sí, la casa materna está conformada por un equipo de partería y un médico general con competencias en partería. Entonces, nosotros trabajamos en conjunto con la ginecóloga de casa materna y también tenemos por parte de la organización mucho más equipo y colaboramos todos para hacer algoritmos. Nosotros trabajamos muchos algoritmos con base científica. Entonces, nosotros ya tenemos para diferentes patologías qué es lo que debemos hacer y de esta forma trabajar todos de una forma coordinada y poder tener una referencia oportuna en caso de que tengamos que movilizar a la paciente porque también nosotros acá estamos a dos horas del segundo nivel más cercano y a tres horas de la capital. Entonces, sí es muy complejo la situación en la que nosotros sí tenemos que actuar de una forma oportuna. Muy bien. Tenemos aquí algunas otras más preguntas. Veamos. Ameyali, si tienes alguna pregunta para nosotras, igual nos puedes hacer. Tenemos otra pregunta aquí a Meyali. Kelly nos dice si es que debido, pues sabemos que todos aún nos encontramos con esta pandemia del COVID-19. Entonces, ¿de qué manera afecta a la atención? Realmente la atención durante la pandemia, o que seguimos en la pandemia, sí se vio notablemente el aumento del trabajo porque tuvimos que hacer modificaciones porque realmente pues no sabíamos cómo era la forma de contagio. Entonces, sí hubo un reacomodo en el hospital y casa materna. Entonces, la casa materna fungió como una área especialmente obstétrica. Entonces, todas las mujeres eran atendidas por profesionales de partería y los médicos apoyaban. Pero el trabajo y el manejo siempre era dado por la partería profesional. Ese fue uno de nuestros, uno de los logros que se tuvo con la pandemia. Y pudiera también verse forzada la parte de los médicos que aceptaran, ¿no? Que la partería era capaz de, y que se sigue presentando este trabajo con las mujeres obstétricas. Y realmente nosotros pues atendíamos embarazos de bajo riesgo y de alto riesgo por la situación de la pandemia. Claro, mire, y acá tenemos otra pregunta que también me parece muy, muy interesante de Karina que dice sobre las complicaciones obstétricas que han enfrentado. Porque creo que la mayoría de nosotros estamos trabajando en la parte clínica definitivamente debido a la pandemia y a la escasez de educación prenatal o de acceso simplemente a los servicios de salud por las restricciones que hay. Han habido aumentos de ciertas, digamos, patologías, ¿no? ¿Tú has notado eso en tu centro de salud también? Sí, realmente las mujeres pues tenían miedo y las familias también, ¿no? Porque no sabíamos en un inicio cómo se comportaba este virus. Entonces muchas de las mujeres llegaban con complicaciones por miedo a acudir a alguna valoración o si empezaban a sentir síntomas preferían como mejor esperar. Entonces sí ya llegaban complicadas. Algunas de ellas pues las hipertensiones en el embarazo eran algo muy frecuente que tuvimos. También mujeres que pues caían en hemorragia porque tenían anemia. Porque no, siempre nosotros cuando llega una mujer se solicita y se hace como todo el expediente clínico. Se hacen valoraciones, se solicitan ultrasonidos o hacemos rastros también en casa materna con un ultrasonido que tenemos. Se solicitan laboratorios para ver cómo está la condición de salud de la mujer. Entonces cuando llegaban con nosotros uno de los problemas o retos a los cuales nos enfrentamos es que muchas llegaban sin laboratorios, no teníamos ultrasonidos, llegaban complicadas. Y otra también es que pues en los hospitales de segundo nivel también había una sobresaturación. Entonces teníamos que buscar la forma de poder estabilizar a las mujeres y buscar una referencia, aunque las referencias a veces no eran exitosas. Entonces las mujeres pues las manejábamos en la casa materna, en coordinación con la ginecóloga, con médicos especialistas de otros hospitales. Nos apoyaban con algunos manejos y estábamos en comunicación. Pero muchas mujeres se mantuvieron en casa materna con situaciones pues y complejas de salud, pero también por el sistema médico. Qué bueno, qué bueno que de todas formas igual estas mujeres podían tener el servicio que brinda el centro de salud que definitivamente puede ser diferente a lo que se puede brindar en un sistema público convencional en el cual se restringen como el movimiento o el uso de otras alternativas como ibas mencionando, ¿no? De ver la psicoprofilaxis, veía en la foto que tenían el balón. Entonces creo que de esa forma hace un poco más activa el trabajo de parte. Tenemos aquí dos preguntas más. Kelly nos dice de cómo hicieron ustedes para poder ser la cabecera en la atención. ¿Hicieron algún trabajo con el municipio o se trata simplemente de algunas políticas que ya existían? Bueno, fue gestión por parte de la Organización de Compañeros en Salud con Secretaría. Secretaría pues es nuestro sistema público. El gestionar que el personal de Compañeros en Salud, que es la partería profesional, se insertara y que ellos fueran los quienes estuvieran, por así decirlo, sustentando el personal, porque realmente nosotros el pago o la... Sí, o sea, sí, el personal de partería profesional es por parte de Compañeros en Salud, no es por parte de Secretaría. Entonces nosotros somos unos aliados. Y Secretaría dijo, bueno, está bien, si tú vas a meter a ese profesional de la salud y tú vas a darnos como estas estadísticas y nos dices que si funciona, pues vamos a dar este espacio. Y sí ha visto gestionar con el sistema público. Hay políticas, sí hay políticas, pero realmente no están siendo tan favorables para la inserción. Como les comento, este modelo pues es un modelo único a nivel, pues sí, nacional, porque no hay otro parecido que esté liderado por partería profesional y que esté colaborando con demás personal de la salud. Interesante y qué importante es también, creo, la importancia de que nosotros, como usted, las parteras, matronas, tengamos esa parte de liderazgo para poder mover ciertas cosas que se necesitan para hacer el cambio en la atención materna y brindarles mejor calidad de atención a las mujeres y a sus familias. Con respecto a Miyali, también nos mencionabas que obviamente hay bastante movimiento, e incluso las posiciones de parto también, obviamente ya no se están haciendo de la forma antigua, que era la litotomía, sino dándoles paso a que la mujer pueda parir de una forma más cómoda para ella. Como veo en la foto, la mujer está probablemente en esas sillas de parto, ¿no? Sí. Con la ciudad de la madre probablemente será quien está ayudándome detrás de ella. Pero con respecto al COVID, se ha seguido dando esa libertad porque tengo entendido que en varios centros de salud o hospitales a nivel mundial definitivamente se les ha dado restricciones a la mujer en movimiento, en alimento, en acceso a visitas, en cosas que definitivamente se van a ver afectadas, yo creo, mucho más adelante viendo estadísticas de la salud mental, ¿no? De la mujer y su familia probablemente, ¿no? Sí, al inicio de la pandemia sí tuvimos que ser más, por así decirlo, estrictos. Solamente se permitía a la mujer estar, ahí sí disminuyó el acompañamiento. Se explicaba a los familiares también porque, como comentaba, todos los partos y todas las mujeres obstétricas se movieron a casa materna, entonces teníamos una, sí, saturación del servicio. Y muchas de ellas, pues, tenemos, nosotros ahorita tenemos actualmente cuatro camas, entonces algunas teníamos la sala de expulsión también ocupada y luego consultas. Entonces, sí era muy complejo poder brindar el acompañamiento, pero dependiendo de cómo se fuera comportando el día y las mujeres, qué tantas mujeres llegaban, si solamente teníamos una mujer o dos mujeres, se les permitía el acompañamiento, pero si teníamos, pues, ahora sí que casa materna llena, pues, sí, no podíamos dar ese acompañamiento por la cuestión de la saturación y que los espacios también no son lugares tan ventilados. Entonces, por la seguridad de las mujeres y de los bebés, sí se restringió esta parte, pero actualmente con las medidas del cubrebocas, con las medidas de protección, sí se permite que tengan este acompañamiento por la persona que ellas deseen. Los partos, pues, no se han modificado desde la pandemia, ellas deciden cómo tener su parto, puede ser en banco, puede ser incadas, en cunclillas, en cuatro puntos, acostadas, o si algunas se sienten más cómodas en la sala de expulsión, en una posición médica, es algo bueno. Y, como lo comentabas, Marcela, aquí en la foto, es una partera tradicional quien está acompañando a la mujer. Ella deseó que la partera estuviera con ella y se está atendiendo, pues, el parto en un banco obstétrico. Sí. Mira, qué bonito también es el trabajo que se puede hacer junto con las parteras tradicionales, ¿no? De poder estar en constante comunicación y que ellas mismas también sean quien lleven a estas mujeres en las cuales necesitan quizá otro tipo de atención, ¿no? Y las puedan llevar a un centro. Y a este centro, más que todo, que tiene, que se está adaptando a la mujer, más que una mujer tenga que adaptarse a un hospital, a un centro en lo que la mayoría o la mayor parte de veces está muy, con muchas intervenciones, muy medicalizado, ¿no? Sí. Y tenemos aquí otra pregunta. Aquí había un... El perfil de educadoras, ¿no? Nosotros, como somos enfermeros obstetras y tenemos a un especialista perinatal, hemos siempre estado... Una de nuestras fortalezas es que la organización busca siempre darnos capacitaciones. Entonces, nosotros hemos estado capacitándonos como educadoras en psicoprofilaxis. Entonces, tenemos también esa... No tenemos como tal una persona solamente educadora, pero nosotros sí tenemos ese entrenamiento que también lo transmitimos a los pasantes para que también ellos brinden esta atención. Otra pregunta, Anayali. Este proyecto, porque nos mencionabas, viene organizado por compañeros en salud que se han insertado a ese centro de salud, ¿verdad? ¿Hay un tiempo para ello? ¿O es un tiempo indeterminado? ¿O todo depende también del sistema de salud? Acepten, ¿no? Porque creo que cuando se insertan programas tienen un tiempo limitado, ¿es una inserción definitiva? ¿Piensan eso poder transmitirlo a otros lugares también? Porque definitivamente este tipo de atención es muy beneficiosa para la mujer, ¿no? Sí, realmente nosotros en compañeros en salud pues buscamos donadores. Ellos pues nos patrocinan estos programas que tenemos. Y sí, pues tenemos un lapso. Ahorita ya se caducó uno de nuestros lapsos que fue el año pasado y se nos volvió a renovar esta beca. Entonces, vamos a seguir pues hasta que nos lo permitan estas donaciones o estas becas que tengamos. Claro. Y sí, esta casa materna pues es un modelo muy fuerte y se ha ido dando difusión de lo que hacemos con el impacto también a nivel estatal. Como les comentaba, nosotros arrojamos datos de todos estos indicadores que les presenté. Y también se está viendo abrir otra casa materna en el estado precisamente para dar como mayor difusión porque pues el estado le gustó y hemos visto que puede seguir funcionando en otros lugares. Entonces, está próximamente abrirse otra casa materna aquí en el estado de Chepos. Sí. Mira, Camarilla hace un comentario. Dice, se deben valorar los beneficios integrales que representan estos modelos de lo socioeconómico y la salud. Creo que es muy importante y es muy enriquecedor también poder tener estos espacios para compartir y saber qué cosas están sucediendo en otras partes que pueden ser valoradas, ¿no? Para poder hacer algo similar en donde nos encontramos y poder también brindarles una atención más agradable, ¿no? A la mujer. Bueno, yo creo que ya llega el momento de despedirnos. Si hay alguna otra pregunta, la pueden hacer ahora mismo antes que cerremos la sesión.